¡Suscríbete al canal! Pues la plataforma de televisión más interesante de entre todos los jugadores Y para ello lo que iremos haciendo es rondar a la ronda Consiguiendo diferentes tipos de programa Que incorporaremos en nuestra parrilla televisiva Y bueno, pues básicamente mediante la promoción de los mismos y demás Ganar puntos de victoria que será lo que nos al final de la partida pues nos dé la victoria Bien, vais a ver que es un juego bastante sencillito de jugar Como os he dicho, admites a 5 jugadores Yo he preparado aquí una partida para 5 Y básicamente las diferencias entre los jugadores es que El número de cartas que tenemos que sacar, que van por parejas Como veis, los diferentes programas, vamos sacando por parejas Es X más 1, donde X es el número de jugadores Así que en 5 jugadores sacaremos 6 pares de programas Después tendremos que conformar el sillón A la hora de conformar el sillón tenemos que tener las dos alas Y dos cartas centrales Hay un montón de cartas más Y bueno, por el otro lado pues también tienen diferentes reglas Básicamente esas cartas de sillón son cartas que van a modificar las diferentes rondas Con diferentes aspectos Así que podemos pues combinar el juego un poco como queramos En el manual vienen unas recomendaciones para las primeras partidas y demás Y bueno, pues yo he hecho una que nos ha recomendado Que es una de las más sencillitas Y por lo demás también si somos menos jugadores Lo que tenemos que hacer es quitar un determinado número de cartas En el caso de ser 4 jugadores quitaremos las cartas de multipantalla Y en el caso de ser menos jugadores, de ser 3 Quitaremos además de las de multipantalla Las que tengan un valor superior Por ejemplo las de valor 9 y las de valor 10 pues irían para afuera Como veis, los diferentes programas pues bueno Tienen un valor asociado Que también pues son los puntos que van a dar Y pues como todo, como en la televisión hay unos programas que son más atractivos Y otros porque son menos atractivos Que tienen pues más o menos público Y bueno, pues he hablado un poco así en general Como veis pues es bastante sencillito prepararlo Vale, ya os digo, sacaremos Crearemos un sillón y depende de los jugadores que seamos Pues tantos pares de programas Estamos listos para empezar la partida Sortamos un jugador inicial Le damos el mando Y damos 10 monedas que serán las que nos Con las que empezaremos a jugar El juego tiene una duración de 5 rondas Y durante cada ronda Lo que haremos serán 3 fases Una de subasta, una de promoción Y una de ingresos, vale Haremos esto 5 veces Hasta que pues al final se llegue a la A la puntuación final Que veremos como funciona Entonces, bueno La primera fase, la de subastas Lo que tenemos que hacer es subastar Todos los programas Y para ello lo vamos haciendo De par en par, vale Es decir, estos dos van juntos Estos dos van juntos Estos dos van juntos Así pues vamos a ir teniendo más Más programas Siempre sorteamos Los que están más lejos del mazo, vale Empezaremos sorteando primero estos Después estos Después estos Bueno, sorteamos y nos pujaremos, vale Entonces, bueno Pues esto es bastante sencillo Los jugadores ocultan el dinero Cogen cuánto dinero quieren pujar Imaginaos por ejemplo Pues que he decidido pujar Pujar 3 Pues cojo, lo guardo Pongo el puño Y cuando todo el mundo le haya puesto Pues revelamos Y el jugador que más haya conseguido Será el que El que más haya pujado Será el que se lleve Los programas, vale Tenemos varios tipos De géneros de programas Como veis Pues hay programas De ciencia ficción Hay programas infantiles Hay programas de deporte Hay documentales, vale Hay realities Y por ello Cuando nosotros conseguimos las cartas En nuestra zona de juego Las tenemos que agrupar Por tipos, vale Y esto es importante Imaginaos que Que por ejemplo Pues vuelvo a ganar La siguiente puja Como veis No tengo todavía una carta roja La pondría aquí Pero La carta morada Que sí que tengo Lo que hago es Sobreponerla aquí, vale La tengo que poner Por encima Esto va a ser importante A la hora de promocionar Que es lo que vais a ver En la siguiente fase, vale Entonces bueno Ya os digo Iremos pujando por todos En el caso de que No se haya pujado Por un programa Pues simplemente se descartan Los dos Se van fuera Y en el caso de que Haya habido un empate Se resuelve por cercanía En agujas del reloj Al que tenga el mando, vale Además el jugador Que ha ganado La puja La subasta Se va a llevar El mando del jugador El mando del jugador inicial, vale Así que Va, por así decirlo Va a ir rotando, vale Siempre se lo va a llevar El ganador Así que bueno Pues tendrá ventajas Empujas venideras En el caso de que De que haya empates Y demás, vale Y también pues los jugadores Que estén más cerca de él Pues tendrán un poquito Más de ventaja Ya os digo Sobre todo al resolver Los desempates Y bueno Y poco más Esta es la regla Que tenemos que tener En cuanto a las subastas Bien Después de las subastas Que viene La fase de promoción Y en la fase de promoción Por cada moneda que queramos Podemos promocionar Por cada moneda que nos quede Podemos promocionar Nuestros programas, vale Imaginaos por ejemplo Que nos quedan dos monedas Porque hemos gastado Pues ocho en En las pujas Lo que puedo hacer es Promocionar este programa Y promocionar este programa Y lo que voy a hacer Va a ser ganar inmediatamente Los puntos de victoria Que me proponen En este caso Ocho más siete Habríamos ganado Quince puntos de victoria De esta forma Veis la importancia Que tiene Cuando os estoy diciendo Que cuando conseguamos Otra carta morada Por ejemplo La tenemos que poner aquí Porque el valor Evidentemente Pues cambia Vale Y en el caso De multipantalla Que como veis No tiene ningún numerito El valor sería El total de cartas Que tengamos ese color Entonces en este caso Pues sería tres Que sería la morada Es decir Que las cartas De multipantalla Al principio Son un poco menos Potentes Pero más adelante Al final Cuando hay más Pues empiezan a tener Un mayor valor Y no tiene nada más Vale Como veis Pues tenemos que jugar Básicamente con eso Con que si por ejemplo Pues tendríamos aquí Pues nos daría más ingresos Vale Nos daría diez En lugar de tres Y sí que Bueno Pues siempre tenemos que tener en cuenta Que cuando cogemos Esa carta del mismo tipo Pues la ponemos La ponemos encima Y después Ya que hemos hecho la promoción De que la hayamos querido Hacer o no Llega a la fase de ingresos Y en la fase de ingresos Básicamente lo que hacemos Es coger Otras diez monedas De la reserva Así que tendríamos Otras diez monedas Para la siguiente rueda El dinero se acumula Es decir Que el dinero Que no hayamos gastado En una subasta O el dinero Que no hayamos utilizado Para promocionar Nuestros canales Se va a acumular Vale Y nosotros Pues luego Cuando tengamos diez monedas más Si tenemos más monedas de antes Pues tendremos más dinero Para pujar Y por último Pues decir que En la última En la última ronda Vale No hay fase de ingresos Es decir Que no se cogería dinero Cuando hemos jugado Las cinco rondas Lo que hacemos es Pasar a la puntuación final Y la puntuación final Básicamente Es una mecánica De mayorías Y en este caso Pues vamos a medir El jugador Que más cartas tenga De cada tipo Es decir ¿Quién es el jugador Que más cartas moradas tenga? ¿No? De estos programas Pues de De ciencia ficción O por así De aventuras Pues imaginaos Que yo tengo dos ¿Vale? Que son estos de aquí Y nadie más tiene Tantos como yo Hay otro jugador Que tiene uno Otro no tiene ninguno Y los otros Pues tienen cero Pues en ese caso Lo que hago es puntuar Todas mis cartas ¿Vale? Es decir Pues cogería Y diría Trece puntos La siguiente carta Los documentales De la verde ¿Quién tiene más? Bueno Yo tengo una Otro jugador Tiene tres Otro tiene cuatro Pues nada El que más tenga Va a ser el que va a puntuar Todos los programas Entonces aquí Como veis Podemos establecer Diferentes estrategias ¿Vale? Imaginaos que yo Pues por ejemplo Me he cogido esta De diez Que es el valor más alto De estos programas Bueno pues Este reality Lo he llegado a conseguir Y claro Como tiene un valor muy alto A mi todas las rondas Me interesa promocionarlo Y como lo quiero promocionar No quiero poner otro Otro encima ¿No? Porque si cojo a lo mejor Pues otra carta roja Más adelante Puede que no tenga Un valor tan alto ¿Vale? Imaginaos por ejemplo Pues que Yo que sé Que he cogido pues esta ¿No? Aquí de De los animales Por cierto Las situaciones La verdad es que es una Una pasada Porque es que son los programas De la televisión ¿No? Este es el de De malas pulgas De César Millán ¿No? El encantador Encantador de perros Vale pues Imaginaos que yo la tengo aquí Y claro Pues si lo he ganado Evidentemente Promocionar este canal Ahora me estaría dando Un punto de victoria Cuando por el contrario Aquí me daría diez Pero sin embargo Al final de la partida Voy a tener menos cartas De ese mismo color Entonces va a ser Un poco más complicado Que yo pueda pues Llevarme esa mayoría Y puntuar todas ¿No? Entonces tenemos que medir Pues un poquito eso Ver cuántos jugadores Cuántas cartas Tienen determinadas De un color Y demás Para tratar pues De puntuar todas O no Y no tiene nada más Pues simplemente Ya os digo Se va a puntuar Por todas las cartas Por todos los tipos de cartas Que hay El jugador que más tenga De ese tipo Va a ser el que lo sume Va a ganar esos puntos Vistos al final de la partida Y el que más tenga Pues es el que gane Las cartas de sillón Bueno pues las cartas de sillón El sofá Mejor dicho Lo que tienen son Diferentes Diferentes modificadores A las rondas ¿Vale? Aquí por ejemplo Pues tenemos que En la fase de ingresos Nos dice que el jugador Que tenga más reality shows Pues gana dos monedas adicionales ¿No? Veis aquí Está marcado el icono Que sería que actúa Pues en esta fase de ingresos Aquí en la fase de subas Nos dice que el primer jugador En conseguir cinco Contenidos diferentes Pues gana 20 puntos ¿No? Así que bueno Pues a lo mejor Nos premia al tratar de conseguir Pues las cinco cartas Distintas Aquí por último Al final de la partida Nos dice que podemos realizar Una promoción De vuestros contenidos De las monedas Que os hayan sobrado Es decir que podemos Promocionar dos veces Y aquí bueno Pues por último Este nos diría que ganamos Dos puntos por cada documental ¿Vale? También en la fase de En la fase de promoción Por cierto No os lo he dicho Pero además De los puntos de victoria Que conseguimos Cada monedita Que nos sobre Es un punto ¿Vale? Así que Por eso se explica Que al final de la ronda Nadie En la última ronda No haya ingresos Porque ya no va a haber subasta Y tampoco vamos a dar No nos va a hacer falta Ese dinero a mayores Y nada más ¿Vale? La suma de puntos de victoria El dinero que nos reste Y el que más tenga Es el que gane en la partida Muchas opciones ¿Vale? De cara pues ya os digo A los sofases Por los dos lados Diferentes combinaciones Diferentes reglas Que modifican cada una de las rondas Pero dentro de una mecánica Creo que es bastante sencilla Subasta Promoción Ingresos Puntos 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 Y al final de la partida El que más tenga Es el que gana Y esto es como funciona Streaming Que es bueno Pues una forma diferente De hacerse una Parrilla televisiva Que tan de moda Pues está Tan últimamente por internet Así que dicho esto Vamos a pasar a las conclusiones Y deciros un poco Pues lo que nos ha parecido el juego Bueno pues después de haber visto Cómo funciona este streaming Ya como siempre Ahora de contaros un poco Las conclusiones Cómo han sido las partidas Y lo que pienso pues acerca de este Nuevo juego de swastas Que nos llega de la mano De Looping Games Los chicos de Looping Creo que son expertos En sacarle partido A estos juegos de caja pequeña Con un montón de posibilidades Y es que ya lo estamos viendo Desde un primer momento En streaming Simplemente con las cartas De sofá Que son diferentes Bueno Estoy empeñado en llamarlo sofá El sillón ¿Vale? Son diferentes reglas Que nos permiten cambiar Diferentes rondas Y hace que haya partidas Totalmente diferentes ¿No? Que nos premie pues a lo mejor Más coger unas cartas De un tipo de contenido O variar un poco más O tratar de conseguir unos puntos extra En definitiva Son pequeñas variantes Con un montón de cartas Distintas Con varias reglas Que nos permiten confeccionar Un poco más las partidas A nuestro gusto Por lo demás Este streaming Es un juego de cartas Muy sencillo Con una mecánica de subastas Que nos tendrá que Tendremos que saber En qué subasta Tenemos que entrar ¿Vale? Qué contenido nos interesa más Cómo podemos ganar La mayoría de otros jugadores O sea a lo mejor Nos interesa conseguir Muchos canales Muchos programas De ese tipo Pero nos interesa Tener por ejemplo Los mejores Para ir promocionando Todas las rondas En definitiva Una variante Unas opciones De pequeñas decisiones Que hace que el juego Pues ya os digo Que sea bastante accesible Que funcione bastante bien Y que bueno Pues que sea sencillito De jugar ¿Vale? Sí que es verdad Que los juegos de subasta No son santos de mi devoción No me suelen gustar bastante Para mí muchas veces No es un problema Pero una de las cosas Que más me frustra Es que a lo mejor Otro jugador Pues ha llevado un contenido Que es más Interesante que el tuyo Y ha pagado menos cantidad Que lo que has llegado a pagar tú Pero bueno Esto es lo que tienen Las subastas ¿Vale? Es así Pero sí que es verdad Que en este streaming La verdad es que funciona Bastante bien Y que como tiene La duración ajustada Pues hace que Este problema Yo pues tampoco No lo haya encontrado ¿No? En este juego Que yo creo que ya Pues es por lo menos Algo importante Para mí Y nada más De esta carta Pues las ilustraciones De las cartas La verdad es que Es muy divertido Encontrarse con cartas Como programas Como Stranger Things O Walking Dead Deportes Motos Formula 1 Fútbol Bueno pues todo tipo De programas Están la verdad Es que bastante bien Ilustradas las cartas Vienen un montonazo De ellos Como veis Pues se van a A sortear Bueno se van a A pujar en cada ronda Bastantes Así que bueno Pues siempre está Creo que es bastante Divertido Pues todo el mundo A lo mejor quiere incorporar A su parrilla televisiva Pues quiere tener Stranger Things ¿No? Quiere poder emitir Yo que sé Walking Dead O le gusta dar fútbol O bueno pues Es una cosa Que parece una tontería Pero que luego al final Acaba siendo bastante Bastante gracioso Por lo menos en nuestras partidas Pues sí que es verdad Que la gente se peleaba A lo mejor más Por ese tipo de cartas Aunque le diese menos puntos Que otra ¿No? Pero simplemente por el hecho De tener pues su programa favorito En la parrilla televisiva Que estaba creando Pues ya la hacía Un poco más o menos De ilusión ¿No? Yo creo que pues en este caso Es un valor añadido Y es una cosa pues Que te ayuda pues a Meterte un poco más En la temática del juego ¿Vale? Y nada más Ya os digo es bastante sencillito Es un filler muy rápido Es fácil de entender Yo creo Es fácil también de jugarlo Y la estrategia que tiene Pues es básicamente eso Saber en qué En qué puja te tienes que meter Cuánto tienes que pagar Cómo administrar el dinero Acordarse que Cada moneda que sobre Pues es un punto de victoria A final de la partida Que puede acabar Decantando la victoria Pues en pos de un jugador O de otro Y nada más Así que hasta aquí Este streaming Espero que os haya gustado Que sobre todo Pues eso os haya llegado A entender para cómo funciona El juego Tres fases Subasta Promoción Ingresos Y al final de la partida Puntos de victoria finales Y nada más Como siempre Si tenéis cualquier tipo de duda Os invito abajo Que pongáis en el cajón De los comentarios Lo que queráis Y nada Pues estar ahí Para responderos A vuestras preguntas Así que por mi parte Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Que sobre todo Os ha ayudado a conocer El juego Que es de lo que se trata Saber de qué va Y cómo funciona Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!